París es una ciudad multicultural y eso me fascina así que el día de hoy decidí aceptar la invitación de mis amigos Pedro y Nazima para ir a comer un delicioso couscous aprovechando de este maravilloso día con este bello cielo azul y de visita en esta ciudad, Soussi, que está al lado de por donde vivo. Extrañamente la última vez que los vi fue para su boda. Hola Mario, ¿qué es Neclulium? Neclulium, couscous, cabine. Esta delicia, el couscous, es un plato típico del Maghreb, que se ha convertido también en un plato típico francés. Aquí vamos a preparar el couscous. Aquí ya he preparado la mañana la vianda. Normalmente es la vianda rosa, pero prefiero el polé porque es menos graso. Después puedes poner de la ño, del buey. Aquí hay dos oñones, con las espacias. Aquí hay una de las espacias. Aquí hay una de las canciones. Aquí hay una de las canciones. Aquí hay una de las canciones. En este momento, como esta. görünce, parte de la cur松. La carota y al a la final, da sette Y con el piment. Es el domingo en Francia, el domingo, porque no trabajamos, todo es cerrado. Este es un plat convivia que se mangia en familia y es un plat que se prepara durante las fases de maravilla, de naissance, de enterrarse. Este es un plat complet, rico, hay legumes, la semoule y hay también la vianda. Este es un beurre clarifié, en gros, es un beurre que se prepara con los platos tradicionales porque se da un gozo, así que viene de Algérie y se puede mantener fuera del frío durante un tiempo. Si no tenéis una semana, se prepara por cada región, por ejemplo, en Algieria, se prepara con la salsa blanca, con las naves, poichiches y las courgettes, también con la salsa blanca. Es ligeramente, es muy fácil, por ejemplo, se prepara con el pozo. En Maroc, es un couscous royal, se prepara con tres viandes, por ejemplo, con las hamburguesas. El couscous, que sea un rico o un pobre, será un couscous para todo el mundo. Es un plat para todo el mundo. No vamos a hacer el exceso para mostrar que somos ricos durante el mario. No, si tú eres un millió de horas, te haces un couscous para todo el mundo. Esto es una vacuna tradicional de Berber, que se encuentra en Algiería. Se vende esto de fuera, es un servicio para comprar. Luego, cada uno presenta como quiera. Esto viene de Algiería, así que es hecho a la mano. Y también, se usa mucho en los platos como esta, o en los platos a base de tierra cuita. Aquí, se usa directamente, se rechauffe y se usa dentro. Aquí, los poichiches. Aquí, es poivrante, yo prefiero. Bueno, ya menos de color, pero más de sabor. Como las de las medicinas turísticas. Ya, 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 ya. Vamos a prepararlo ahora porque el inicio tiene necesario necesario absorber. Ya, ya, ya. Bueno, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya. Ya, 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 ya. como esta, y lo dejamos absorber, para que sea bien seco antes de hacer que la vapeur. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner el olivo, hay que sentirse el olivo. No es el olivo de olivo, pero no. Pero no, vamos a hacer el olivo. Vamos a ponerlo también. Y el... ¿Por qué le meto en el olivo? Para que se agarra. Se va bien absorber también. En realidad, para que la vapeur se absorbe bien. Cada cultura desarrolló su forma de acompañar los platillos. Europa el pan con el trigo, América con el maíz y la tortilla, Asia el arroz y el magreb con la sémola. Aunque la preparación del cuscús sea laboriosa, es un platillo muy completo. La sémola es el equivalente del pan, tiene carne, como Nacima lo ha dicho puede ser pollo, puede ser ternera, cordero, merguez y tiene sopa y verduras, lo que lo hace una comida completa y también balanceada. Entonces nuestro cuscús está listo. Entonces, aquí tenemos el cuscús y después la sauce con los legumes, el púlet y aquí un pequeño piment. Para los que gustan le piquen. Vamos a bien acompañado el cuscús con un buen lait fermentado. Pero cuando yo no había, decidí hacer una versión turca, que es el ayran. Es como el lait fermentado de nosotros, el ayran turco, pero solo un poco más salido. Y eso pasa muy bien con los platos tradicionales, como el cuscús, el cuscús, el cuscús y el cuscús. ¡Hola, amigos! Espero que les haya gustado esta video y este repas convivial que hemos compartido con Mario. Y espero también poder un día... ¡Vamos a visitar el México con todo lo que hay que visitar en México! ¡Y un país maravilloso! ¡Y un rato 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 maravilloso! ¡Viva México, viva la Algéría! ¡Viva México! Muy bien todo eso está preparado mucho más para el mes estes de los Áigríos. Ma mami, que es del mes estes perfectamente, preparábamos este gallo cuando éramos pequeños, y en adoré moi j'adore l'odeur que c'est le siro là le au citron ça a une odeur particulière et ça se mange frais comme ça avec du thé et c'est tellement léger c'est tellement bon et on peut faire une version à l'orange aussi et après de cette nourriture de la nourriture de la nourriture de la nourriture de la nourriture en bicicleta viendo este hermoso atardecer les agradezco como siempre mucho por mirar estos vídeos y bueno a disfrutar del mundo aunque sea a la distancia y acomodándose siempre las situaciones a los contextos un beso un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo